En el episodio de hoy celebramos el descubrimiento de Florida. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast «El español de América». Aquí hablamos en español y sobre el español. Hola, soy Eva Bravo. Vamos a dar comienzo a un nuevo episodio del podcast «El español de América», un lugar de encuentro para hablar del pasado, del presente y del futuro, de la lengua y la cultura en Hispanoamérica. Tal día como hoy, un domingo de Resurrección o de Pascua Florida, el vallisoletano Juan Ponce de León llegó a una isla que, tras una exploración posterior, resultó que no era una isla, sino una península de más de 170.000 kilómetros cuadrados. De hecho, durante muchos años se le siguió llamando la isla Florida. Fue un 27 de marzo del año 1513. Ese día se avistó la tierra y se desembarcó el 2 de abril. Por eso, hoy, si escuchas el podcast el día que se está publicando, hoy celebramos el descubrimiento de Florida hace 507 años. El nombre, Florida, se da en honor al día que se celebraba, el día de Pascua Florida, y también, según otras fuentes, porque es un territorio que estaba profusamente poblado de flores. El lugar exacto del desembarco no lo sabemos con seguridad y se disputa en ese honor la localidad de Pontevedra, situada en el norte, y la localidad de Melbourne. La expedición de Ponce de León tenía como finalidad de explorar el entorno de las islas conocidas y de las tierras próximas. Según la tradición documental, Ponce de León partió también alentado por el mito de la Fuente de la Eterna Juventud, que se situó en distintas zonas americanas y, en general, prácticamente en casi todo el territorio que faltaba por descubrir. Este mito, el de la Fuente de la Eterna Juventud y otros, van a animar la leyenda popular con mayor o menor fundamento, según los testimonios de la época. Así lo cuenta Hernando de Escalante Fontaneda, en su Memoria de las cosas y costas e indios de la Florida, del año 1575. Cito. Juan Ponce de León fue a buscar el río Jordán a la Florida, creyendo a los indios de Cuba y a otros de Santo Domingo, o por tener que entender o por valer más y acabar de morir, que es lo más cierto, o si no, para tornarse mozo, lavándose en tal río, que es lo que hace al caso. Que todo eso eran devociones de los indios de Cuba y de toda aquella comarca, que por cumplir su ley, decían que el río Jordán estaba en la Florida. Hasta ahí el texto de Hernando de Escalante, donde nos cuenta el deseo y el afán por descubrir esa fuente para mantenerse eternamente joven. Ponce de León fue el primer gobernador de Puerto Rico, tras la muerte de Cristóbal Colón, y murió en La Habana en 1521 a la edad de 33 años, a causa de una herida de flecha recibida en una expedición posterior a Florida, promovida por él con el objetivo de crear asentamientos y población. Puedes ver una carta del adelantado Juan Ponce de León, informando precisamente de haber descubierto a su costa, es decir, con cargo a su dinero, la isla de la Florida y otras de sus comarcas, y que volvía a poblarlas. La carta está fechada en San Juan de Puerto Rico, el 15 de febrero de 1521, y la puedes ver a través del portal de archivos españoles en red pares. Hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo. Me despido hasta un próximo episodio y, hasta entonces, puedes dejarme tus comentarios y sugerencias a través de la página web evabravogarcia.com o de las redes sociales. Un saludo y hasta pronto.